Bienvenidos de nuevo al canal, no nos vamos, veis que he venido a tope después de este pequeño descanso y continuamos con el paso doble o galo para la segunda voz que va igual, vale, para los que sabéis ya la técnica es bajar una tercera en vez de empezar en el sol en el mi con todas las notas en el resto igual pero no suena igual, vale, y las dos voces quedan muy chulis, incluso queda muy bien que predomine la de arriba y que haya una gaita o dos, depende cuántas gaitas seáis en el grupo, que haga esta voz si sois pocas igual con una gaita queda bien, si sois muchas pues tendrán que ser dos o tres depende cuántos seáis en el grupo, vale, pues empezamos ahí ¿Vale? 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 Bueno, pues evidentemente no suena igual ni parecida a la canción, aunque es la misma melodía, no suena igual. Por eso digo que depende cuántas gaitas estén, probad si os gustan, por ejemplo, si estáis cuatro gaitas en el grupo, que dos hagan arriba y dos abajo, o que hagan tres arriba y uno abajo, ¿vale? Luego haced la equiparación a los que estéis, para ver cómo queda. Empezamos con la primera parte. Voy a ir igual que en el vídeo anterior, si lo habéis visto ya sabéis cómo va. Y si no, os lo repito, ¿vale? Hago picados porque me gusta más cómo suenan en la canción. Tres veces este cambio, ¿eh? Hemos empezado. Vale, un picado al principio y ahora lo siguiente es parecido. Vale, empezamos en el mi, pero son picó, bate, mentó, ¿vale? Repito hasta ahí. Seguimos. Lo mismo, pero una nota más abajo. Otra vez. Seguimos. De aquí ya se repetiría la primera parte, ¿vale? Que lo voy a hacer lo más lento que pueda, como siempre, para poder aprenderla mejor. Vale, esa sería la primera parte. Y vamos a continuar con la segunda, ¿vale? La última nota es un pelín larga, en la que hemos hecho, ¿vale? La de espera. Y ahora empezaría ya la letra. Vamos a hacer hasta ahí. Otra vez. Vale, otra vez. Repito esto. Vale, hace más o menos tres veces lo mismo, pero con distintas notas. Repetimos hasta aquí, que es más o menos la mitad de la segunda parte. Y continuamos con lo siguiente. Vamos a poner aquí, en el mi, un picado ahora. Vale, hasta ahí. Similar a lo que ya hemos hecho. Y luego ya cambia. Me rompo con un picado. Otra vez. Se me olvida el picado este. Vale, voy más despacio. Desde aquí. Otra vez. Y luego ya cambia. Y luego ya cambia. Y luego ya cambia. Otra vez. Y luego ya cambia. Repito esta segunda mitad. y ahora sí lo que voy a hacer es tocar la segunda parte entera ya sabéis como siempre para poder practicarla bueno pues espero que os guste que la podáis aprender si no la sabéis y si no la sabéis qué leches habéis estado haciendo que no sabéis o galo con lo conocida que es y con el éxito que suele tener la canción vayas a donde vayas vale simplemente eso nos vemos la semana que viene con otras canciones espero que lo paséis bien y que estéis aprendiendo mucho